... Buenos días. Los felicito por haber sobrevivido al social de ayer y por estar acá, haber estado acá en un buen número, en buena hora. Y antes de pensar con los pocos slides que tengo, déjenme introducir un poco cómo es el bloque que viene a continuación. Bueno, tradicionalmente en los eventos de la ACNIC y en los eventos de todos los REALS hay un bloque reservado donde los REALS y otras organizaciones como la IANA y el ASO y el NRO, que fue lo que hizo Región Oscar, hacen un update, hacen una suerte de evolución hacia ustedes de qué es lo que estamos haciendo para la comunidad. Por primera vez en este evento surgió la idea de presentarles un caso de un ejemplo de trabajo colaborativo entre los cinco REALS. Entonces, vamos a abrir este bloque con esta presentación sobre un caso concreto de colaboración que se enmarca en uno de los grupos de coordinación que describió Oscar hace un par de minutos atrás. Y a continuación, voy a ir llamando a las otras organizaciones para que hagan sus updates. Bien. En otros eventos anteriores de la ACNIC me han escuchado hablar de RedUp. Lo que les voy a preguntar ahora, quizás tiene información que alguno de ustedes ya ha escuchado, probablemente para otros sea nueva, pero el aspecto que quiero destacar es cómo los cinco REALS colaboramos en lograr que este trabajo llegara a un fin exitoso. Esto ya lo saben, ¿verdad? Hay cinco REALS. Somos organizaciones muy, muy parecidas. La ACNIC, América Latina y el Caribe. América Latina y parte del Caribe. Norteamérica y parte del Caribe. Bajo Arín. El Rai Pencisi que tiene América... Perdón, Europa. El Medio Oriente. Afrinique en África y la región de Asia-Pacífico. Los REALS somos los registros de direcciones. Y asociado a la función del registro de direcciones, hacemos o proveemos distintos servicios para la comunidad y para la Internet en general. Porque la Internet, ustedes saben que no... En realidad no tiene grandes divisiones y no tiene grandes fronteras. Servicios básicos como el servicio básico, que es el registro de direcciones, se complementa y lleva servicios asociados, como la resolución reversa de DNS, el RPKI y el JUIZ. Quizás el servicio más clásico asociado con los REALS y directamente asociado con lo que es la información de registro, ¿verdad? Con la función de asignación de recursos numéricos. ¿Qué es el JUIZ? Es... Esto no me voy a detener porque ya lo comentó Oscar. Dentro de los REALS tenemos los grupos de coordinación y el trabajo que les voy a presentar a continuación es, digamos, el producto de la colaboración dentro de uno de esos grupos de coordinación, que es el grupo de coordinación de ingeniería o LSG. El JUIZ es, bueno, es el acceso a la base de datos de registro que ustedes pueden consultar para obtener información sobre una determinada asignación de direcciones. O sistemas autónomos, ¿verdad? En sí el JUIZ, cuando uno empieza a escarbar un poco de qué quiere decir, quiere decir en sí dos cosas. Quiere decir la información misma y quiere decir el protocolo de transporte para accederla. Bueno, lamentablemente a lo largo de los años se ha usado de manera intercambiable la misma palabra para designar las dos cosas. Esta es una salida de JUIZ tradicional a la que todos ustedes están acostumbrados a ver seguramente. De hecho, en esa slide se notan algunas de las limitaciones. Por ejemplo, el apellido de Ernesto no sale del todo bien. La dirección del ACNIC no sale del todo bien. Y esos son algunos de los problemas pequeños, si se quiere, porque en realidad en el caso nuestro no nos afecta tanto, en los cuales se trató de resolver implementando un protocolo nuevo. El problema este, si bien puede ser el problema de la localización, ¿verdad? El problema ese porque algunas letras no salen ahí, es un problema de codificación de caracteres. Para nosotros es un problema menor, si se quiere, porque en realidad solamente tenemos cinco caracteres problemáticos. Seis, en realidad, se cuenta en la ñ. El problema es mucho mayor para las personas que no trabajan con alfabetos como el nuestro, ¿verdad? Imagínense China, imagínense Rusia, etc. Este problema es mucho más complicado. No me voy a detener en este slide porque lo he presentado en varios eventos anteriores. Solamente acuérdense que es simple y, por lo tanto, que limitado es el protocolo FUIS tradicional. Es una conexión TCP al puerto 43, donde lo que ustedes se terminan bajando es básicamente un archivo de texto separado por retorno de carro. O sea, el formato más elemental y más básico, digno de una implementación de los años 60 de algo. Las limitaciones asociadas a eso son muchas. Todas se pueden subsanar o mitigar de alguna manera, pero todas no dejan de ser, de alguna manera, parches. Entonces, existe desde hace bastante tiempo la necesidad, y es evidente la necesidad de contar con un mecanismo nuevo de accederlo. Entonces, bien, luego de varias iteraciones, de tratar de implementar un FUIS nuevo, varias de ellas fracasaron, finalmente les voy a contar ahora la historia de éxito. Es una descripción de muy alto nivel del protocolo de RedUp, basado en HTTP y con, digamos, un mecanismo moderno de operación. Un ejemplo de salida de la RedUp. Y acá viene que les quiero contar un poco de cómo trabajamos o cómo colaboramos los cinco RIRs para que esto, de alguna manera, se volviera una realidad. El trabajo de implementación de protocolos en el ecosistema de gobernanza de Internet es el rol del IETF. Del IETF, organismo del cual hemos hablado bastante durante la semana. Y bueno, ese claramente es el entorno, digamos, o el lugar o el hogar adecuado para este trabajo. De la forma que trabaja el IETF, uno de alguna manera tiene que convencer a un cierto grupo de gente, a una cierta comunidad, de que efectivamente existe una necesidad y tiene que lograr un acuerdo, un consenso, para producir lo que se llama un documento de charter. Que es básicamente una especificación de proyecto. Tiene hitos, define un alcance y propone una línea de tiempo para lograr esos hitos. El primer BOF, yo en realidad no sé exactamente, perdón, los BOF en el IETF son las reuniones donde esas discusiones a tratar de convencer a la comunidad ocurran. El primer BOF, yo no sé exactamente cuándo fue, pero el último BOF en el cual sí se terminó encontrando consenso y produciendo un charter fue en el IETF de París, a principios del 2012, en el cual se acordó una primera versión del charter, que acá les pongo el mail que pueden consultar en internet, y que acá de alguna manera aparece ya la participación de los REARs, porque está el nombre de Andy Newton, que de hecho está por acá presente, que puede levantar la mano. O sea, say hi. En ese BOF estuvieron presentes varias de las personas de los REARs, algunos incluso de los que estamos acá, y finalmente, digamos, de alguna manera, con el momento creado por la comunidad de los números, y ahora me voy a detener en eso, la comunidad de los números versus las de nombres, se logró acordar un charter. El input de los REARs a ella fue importante, y de hecho el trabajo y el input coordinado fue importante. Después del proceso del IETF, luego que ustedes tienen un charter, se crea un grupo de trabajo, se empieza a trabajar en el grupo de trabajo. Si todo fuera fantástico, digamos, y todo fuera libre de conflicto, las cosas progresarían de acuerdo a lo especificado en el charter, y no habría mayor discusión, salvo por detalles técnicos. Rara vez eso ocurre de esa manera. Y el grupo de trabajo que trabajó en el REAR no fue una excepción. Ustedes saben cuáles son las dos máximas del IETF, que seguramente se han nombrado bastante en esta semana, que son el rough consensus y el running code. O sea, el buscar los consensos y apoyar esos consensos, o apoyar esos puntos, en implementaciones funcionando de distintas ideas. ¿Dónde estuvo la fuente de conflicto en el trabajo de la REAR? Estuvo en este punto. El protocolo de juiz como acceso a información de registro, tiene dos usos claramente diferentes, en lo que es la comunidad de números, y lo que es la comunidad de hombres de dominio. La comunidad de los registradores de dominio, también le llama juiz al acceso a su información de registro, y de hecho, en la mayor parte de los casos, implementan un protocolo muy parecido, que es el protocolo 43, etc. Ahora, las necesidades de una y otra comunidad resultaron ser muy distintas. Y sobre todo, el entorno de las políticas que regulan el fundacionamiento de una y las otras comunidades, también resultó ser muy diferente, lo cual llevó a una cantidad interesante de conflictos que se debió ir solucionando sobre la marcha para hacer que el trabajo funcionara. ¿Cuál fue, en mi opinión, al menos uno de los grandes motores de poder avanzar y resolver esos conflictos? El running code. ¿Y de dónde salió el running code que había en ese momento? Salió de los REARs. Los REARs, si bien éramos del otro bando, teníamos implementaciones funcionando. En ese momento, eran, si se quiere, bastante diferentes y no habían convertido demasiado en sus bases de código. Pero eran básicamente interoperables, producían salidas compatibles y demostraban las ideas que se estaban discutiendo en operación. Eso, en mi opinión, durante el trabajo de la REAR fue fundamental para ir destrabando los conflictos a medida que el trabajo fue avanzando. Finalmente, el grupo de trabajo concluyó y con un producto utilizable, en el cual ustedes ya lo pueden utilizar leyendo a RedUp LightningNet, a las distintas implementaciones de los servidores de RedUp de los demás REARs y de varios registros de dominio también. Y en un ciclo de más o menos tres años se completó el charter original. Un último aspecto interesante que de alguna manera también demuestra cómo la colaboración entre los REARs y las distintas organizaciones, incluyendo la ICAN a IANA, cierra, es que los documentos de RedUp incluyen secciones, recomendaciones para la IANA, en las cuales le instruyen a IANA que implemente determinadas cosas. En particular, le recomiendan la implementación de una modificación a los registros de direcciones, F4, F6, etc. para crear una columna, que es esta de aquí, donde puede ver qué es lo que hay ahí. Hay un puntero al servidor de RedUp, que es el servidor que contiene la información de registro para esos bloques. Acá lo que les traje es un extracto del registro de IPV6 únicas, en el cual les dice a ustedes que si ustedes quieren información de ese bloque de direcciones IPV6, lo pueden ir a consultar acá. De alguna manera, cierra, en mi opinión, es un ejemplo precioso de cómo trabaja o cómo debería trabajar la comunidad de Internet desarrollando cosas nuevas. porque cumple desde la concepción de una necesidad a la búsqueda de acuerdos, al trabajo concreto, terminando con una recomendación a un organismo para que implemente determinados cambios de sus requisitos. Bien, esa era la que tenía para presentarles. Espero que les haya resultado interesante. Tengo como siete segundos para preguntas. Si no, me las pueden hacer en el break o durante lo que queda del evento. Gracias.